¡Buenos días de Vlogmas! Oye, ¿os gustó la tarde de ayer con las luces de Navidad del centro? Pues os va a encantar lo que vamos a ver esta tarde. ¡Hombre, no hemos desayunado! Vamos a ir a desayunar a un sitio... ¡Más chulo! ¡Ya veréis qué sitio más chulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado que Torrejón ha sido nombrada la mejor ciudad de Europa en iluminación navideña! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.